Ok, de regreso con más en esta de tu casa y listos para darle la cordial bienvenida a nuestra reina de Cuenca, actual Serina Maldonado, quien nos visita el día de hoy para contarnos acerca de un proyecto social que lleva en marcha durante esta semana y ahora nos contará hasta cuándo va y cómo las personas pueden acceder al mismo Serina. Qué lindo tenerte, ¿cómo estás? Claro, muy buenos días con todos, espero que todos estemos amaneciendo con la energía al 100. Muchas gracias a todos los televidentes que nos están viendo, también los que se conectan por Facebook, un gusto estar aquí con todos ustedes y compartir esta mañana. Bueno, cuéntanos, Eri, ¿cómo va este proyecto? ¿De qué se trata? ¿Cuál es el nombre que lleva adelante? ¿Y a quién está dirigida, por favor? Bueno, el día de hoy vengo a anunciarles nuestra campaña visual, la primera de tres, porque vamos a hacer tres este año, que es un proyecto de la Fundación Reinas de Cuenca en conjunto con la óptica misionera, que trata sobre hacer un chequeo visual totalmente gratis, marcos seleccionados gratis y las lunas desde 23 dólares. Es una campaña visual que va dirigida a todo el público y se pueden dirigir hacia el Parque de la Libertad. ¡Ay, qué interesante! Es decir, tenemos el chequeo visual gratuito, que ya lo has indicado. También los marcos. Los marcos, sí, hay marcos seleccionados que son totalmente gratis. Y por lo único que tú tienes que pagar es por las lunas, es a partir de 23 dólares. El precio también varía, depende si quieres protección de rayos UV, entre otras cosas. Claro, depende de lo que cada persona requiera luego de este examen. Claro, pero los más básicos te puedes llevar lentes a partir de los 23 dólares. ¿Está dirigido para cualquier persona que quiera acercarse a tener este beneficio económico sobre todo? Claro que sí, es para todo público. Niños, adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, es abierto para todo público. Uy, yo voy a ir, oiga, le cuento que hace rato me dijeron que use lentes. Claro que sí, hasta personas que a veces dudan, tal vez ya sienten alguna molestia, pueden irse a hacer solamente el chequeo, asegurarse que está todo bien, ¿no? Que al fin y al cabo es salud también, cuidar tu salud ocular. Por supuesto, importantísimo. Seri, ¿cuáles son los puntos donde la gente puede acudir a, digamos, servirse de esta campaña? Estamos en el Parque de la Libertad. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No tienen que sacar turno, tienen que solamente ir y les vamos a ir atendiendo según el horario de llegada. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. En el Parque de la Libertad, ¿actualmente funcionan las instalaciones de la Fundación Reina de Cuenca? Sí, también ahí está la oficina de la Fundación Reina de Cuenca, al lado de Acción Social. Somos vecinos también, así que también nos pueden encontrar ahí. Excelente. Muy bien, entonces ya lo saben, la campaña visual que se ha activado, la primera de tres, me decías, ¿no? Sí, esta es la primera. Más o menos tienes previsto en qué fecha se realizarán las otras dos. Claro, la otra por mitad de año y después para inicio de clases que también requieren bastante los niños, siempre un chequeo visual. Claro, antes de iniciar las clases, que al fin y al cabo es tu salud y también tienes que cuidarla y mantenerla, porque eso también se puede ir agravando, te puede ir aumentando la miopía, el asfirmatismo. Y en épocas de estudio, en los niños sobre todo, ¿los niños pueden acceder a esta primera etapa? Claro que sí, es abierta para todo público, solamente tienes que ir al Parque de la Libertad y adquirir tus lentes. Te los daríamos aproximadamente en tres días, así que es súper rápido todo el proceso. ¿Hasta cuándo va la campaña visual? Hasta el sábado 3 de febrero, así que tienen que aprovechar esta semanita que nos queda, ir todos los que puedan asistir, que ahí les estaremos esperando con los brazos abiertos. Lo máximo, entonces no se olvide la campaña visual hasta el próximo 3 de febrero, Parque de la Libertad, de 9 a 18 horas. Ceri, quiero aprovechar para que me cuentes cómo viene tu reinado y qué otros proyectos en paralelo estás trabajando para este 2024. Estás en pleno periodo de llevar adelante lo que te has propuesto. Claro que sí, ha pasado súper rápido el tiempo. Octubre, el mes que me eligieron, noviembre las fiestas de Cuenca, ha sido una agenda súper apretada. Diciembre también con los agasajos, nos fue súper bien, estamos muy contentos con todo lo que hemos logrado y también por lo que nos falta, por lograr que estamos en proceso, por nuevas cosas, nuevos proyectos, y a iniciar también mi proyecto social. Justamente quería preguntarte cómo viene la ejecución de tu proyecto social, si nos lo recuerdas, por favor, que es uno de los requisitos para ser candidata y por supuesto, en este caso, Ceri tiene la oportunidad de llevarlo a cabo. Claro que sí, el primer paso es esto de la campaña visual para poder generar recursos, para nosotros también llegar a los grupos prioritarios que queremos llegar. Mi proyecto social va enfocado a las personas con discapacidad, es ayudar con diferentes fisioterapias para mejorar su motricidad y de igual manera capacitaciones psicológicas para los familiares, para que sea todo un entorno sano y una ayuda un poco más integral. ¿Tienes previsto montar el proyecto en algún lugar físico? ¿Tienes previsto valerte o apoyarte en alguna institución de salud, alguna fundación para que sea el lugar en el que se realicen estos servicios? Claro, nosotros nos ayudaremos de empresas tanto públicas como privadas que nos presten los diferentes lugares para poder hacer ahí las fisioterapias, también con ayuda de diferentes colaboradores que nos quieran ayudar con las fisioterapias, con las capacitaciones psicológicas, profesionales, claro, y entonces nos enfocaremos en eso y de ahí sería localizar a las personas o los grupos prioritarios de nuestra ciudad. ¿Por qué escogiste este proyecto, Ceri? La verdad es una pregunta un poco personal, pero también me gusta contar lo que te motiva todo esto. Por supuesto. A mí también. Siempre hay una historia detrás, ¿no? Sí, ¿verdad? Esas historias son las que conectan con la gente. Sí, yo personalmente he vivido y mi sobrino nació con una discapacidad y ha sido algo que me ha tocado el corazón y que te hace ver diferentes realidades que tú a veces no eres muy consciente de las cosas que necesita cada persona, ¿no? Pero cuando lo vives, sabes que hasta pequeñas cosas te ayudarían un montón y siento que los cuencanos nos podemos ayudar entre nosotros y podríamos llegar a más personas. ¡Qué maravilloso! Me encanta, ¿ya ven? Esa motivación hace que las personas se movilicen y logren grandes cosas y ahora tú tienes la oportunidad de hacerlo por toda una ciudad. ¡Qué lindo! Claro que sí, es una delegación muy importante la de ser presidenta de una fundación porque no es solamente un certamen de belleza. Así es. Más bien es llegar a los grupos prioritarios de nuestra ciudad y siento que es una voz muy grande la que tiene, es un alcance muy grande que tiene siendo presidenta de la Fundación Reinas de Cuenca. Me encanta, me encanta ver empoderada a nuestra reina de Cuenca, Serina Maldonado, que esta mañana ha estado con nosotros. Nuevamente, rapidito, recordemos sobre la campaña visual para quien de pronto se acaba de conectar a la señal de Teleramo. Así que recuerden en la campaña visual en el Parque de la Libertad a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde no tienen que sacar turno previo, tienen que solamente ir, les iremos atendiendo según la hora de llegada y el chequeo visual es totalmente gratis, marcos seleccionados gratis y lunas a partir desde los 23 dólares. Así que si tienes alguna molestia, tal vez ya tienes que renovar tus lentes porque eso también hay que renovar cada año, es lo recomendado. Puedes irte a dar una vuelta, ver qué tal, al menos asegurarte que esté todo bien con tu saludo ocular y visitarnos en la Fundación Reinas de Cuenca en el Parque de la Libertad. Muchísimas gracias, Eri. Qué lindo. Y bueno, pues ya sabe, ahí tiene un gran servicio por parte de la Fundación Reina de Cuenca. Vamos a ir con más desde la ciudad de Guayaquil. Marce, adelante.